Van a ver un buen músico, esto sí es músico. Lástima que esté en la calle, pero es un man que... es un maestro, escúchenlo. Estoy en el Alto Palermo, en el Centro Comercial Palermo. Estoy a las afueras. Escuchen a este man como toca. ¿Qué es eso? Es que el nota como toca ese man. Este es el Alto Palermo, esta es la pantalla gigante. Esta es la calle... me acuerdo cuál es la calle. Avenida Santa Fe. Vean el hombre como se deleita tocando. Este es un día en Buenos Aires. ¡Ay, qué nota! Es Palermo. ¿Qué es eso? Me la paso. Bueno, ya no me queda más cinta. Hasta luego. Suerte. Qué bueno. Es con...